Muy bien. Ayer nos quedamos en la generación del XML y de la editorial. Ya ven que no terminamos de hacer el proceso por el tiempo, pero hoy lo voy a retomar desde el principio. Porque, de todas maneras, tenemos que volver a abrir el archivo y volver a generar, volver a darle clic en el botón XML. Así que, bueno, yo ya abrí mi Markup. Ustedes abranlo o igual y ya también. Si quieren marcar algo y quieran generar estos XML, les recomiendo que pasen, bueno, no que sustituyan, a lo mejor guarden ese ejercicio en completo en otro lado y pongan el que está en la carpeta de marcados nada más como para hacer el ejercicio de generación XML. Es como una sugerencia. Perdón, Pati, gracias. No, gracias, gracias. Les muestro los archivos a los que se refiere mi compañero en prácticas de XML. Deben ustedes tener una carpeta que se llama marcados y ahí ustedes pueden pasar esos archivos, guardar los que ya hicieron, los que hicieron y pasar estos. Por si, por si consideran que de plano se atrasaron demasiado en los ejercicios para que puedan observar la generación del XML. Que también después podríamos mostrarles ejemplos de errores por lo regular comunes, bueno, más comunes que pasan. Por ahora, pues, vamos a generar los XML. Si alguien todavía no abre su marco, supongo que la mayoría lo tiene abierto, pero si se atrasan muchísimo, por favor me indican para detenerme. Yo ya abrí mi marco. Como saben, bueno, ya están acostumbrados. Abrimos el marco. Me voy a ir a la ruta, a la ruta larga para recordarla. Recuerden, vamos a buscar en disco local C, cielo, serial, las siglas de la carpeta, CRCT, volumen 28, marco. Y bueno, aquí, como ayer ya generamos, seguramente ustedes lo tienen igual, si es que ayer lograron generar la editorial. Pero, como tenemos que abrir el Word en el que estuvimos trabajando, vamos a utilizar, o no, vamos a abrir la carpeta C, cielo, marco. La editorial es el E14300. Lo abrimos. Aquí, nos vamos a complementos. Complementos. En complementos, vamos a meternos a la marcación, marcación de T de cielo. Y para poder continuar con los demás validadores que no logramos ver ayer, de nuevo tenemos que utilizar el botón que les expliqué ayer de XML, que es para generar, para generarlo. Estos botones siempre van a estar en esta primera línea. Vamos a darle clic a generar XML. No debería tardar mucho, porque es una editoria. Tiene pocos elementos. Lo que se tarde en generar el XML, pues sí, depende de los elementos que tenga dentro, la cantidad de etiquetas, y que en imágenes, tablas, situaciones. Pero esta es pequeña. A mí ya me tardó un poco, igual a ustedes ya les convirtió. Al que se mide. A quienes ya les convirtió, les salió esta pantalla que tengo yo aquí, que les estoy mostrando. Para saber si ustedes no tuvieron, como les comentaba ayer, voy a retomar la explicación rápidamente. Para saber si ustedes generaron, bueno, se generó bien el XML. Después de este texto, debe aparecerles así vacío, pero si les aparece acá abajo más texto, más informaciones, que haya algún error. En este caso salió bien. Espero que a todos les haya salido de esa manera. Como les comentaba ayer, la ruta de archivos fuentes, pues se las pone aquí. Es como una, es como una, esto es un informe de que los archivos fuentes, es decir, los PDF, están en esta ruta. Es decir, los serial, acrónimo, volumen, marco, guiamos, XML, CRC. La ruta del paquete es lo que les comentaba ayer. Con el paquete se refiere a que aquí es donde van a estar alojados los XML que se convirtieron. Esta carpeta la crea sola. En cuanto a nosotros. Tu micro está en silencio, Patri. Sí, estaba silenciado. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya. Ok. Desde ahí a donde no me escuchan. Bueno, retomo esto. La ruta del paquete que se creó, donde van a estar alojados los XML siempre es en Cielo Package. Ayer les mostraba yo la carpeta, si nosotros nos vamos a ver en Serial. Marco, guiamos, XML, ya va a estar esta carpeta, Cielo Package. Y ahí va a estar el XML y el PDF de la editoria. Ahorita que generemos el artículo original con las imágenes, también aquí se van a alojar. Esta carpetita, esta de Cielo Package, es la que más nos interesa al momento, y más adelante se los va a explicar también mi compañero, Julio. Que esta carpeta, Cielo Package, es la que interesa ya al final, final, es la que ustedes enviarían a Cielo. Porque, bueno, las otras, pues esta la estuvimos utilizando para agregar las etiquetas, aquí están los archivos fuente, y las otras se generan por el mismo proceso. La que más importa es que está la Cielo Package al final, para que nos envíen. También aquí nos dice cómo se llamó el archivo originalmente, y el nombre del paquete. Con el nombre del paquete se refiere al nombre normalizado del archivo. Como les comentaba ayer, el programa normaliza los nombres de los archivos, como utilizando su ISCN, su acrónimo, en este caso volumen, y el nombre del documento. Los archivos vinculados, pues está el PDF que está vinculado a este editor. Aquí, de preferencia, debe decir cero, es porque aquí no había en común imágenes, entonces por eso aparece cero. Y, bueno, eso es todo en cuanto a este como informe. Nos vamos a complementos y vamos a pasar al segundo botón que utilizamos, que este ya es de validación, que es el XML con palomita. Le damos clic. Como les comenté ayer, en la pequeña presentación que les di, aquí este es el informe de estilo del XML. Estas ya son las etiquetas que nosotros estuvimos marcando, ya convertidas. Aquí no salieron errores, estaba todo blanco. Si hubiera algún error, aparecería una franja roja acá arriba, y diría la cantidad de errores que hubo. Y habría que ir a ver cuáles fueron. Todo este documento es muy sencillo, hay poquitas etiquetas, en realidad, muy poquitas. Todo está bien en cuanto a los estilos en este documento. Ahora vamos al tercer botón, que es data con palomita. Le damos clic ahí. Y lo que vamos a ver ahora es, justamente como aquí lo dice, el control de calidad de datos, que era lo que les explicaba yo ayer. Nos va a poner el nombre normalizado del documento. Y dice, errores de bloqueo, cero. Errores fatales, cero. Tres errores, cinco advertencias. Cero errores de criterio. Bueno, los errores de bloqueo son justamente eso. Cuando aquí hay un error de bloqueo, para empezar, el color cambia. El color se vuelve morado, pero un morado así, medio escandaloso. Porque cuando hay errores de bloqueo, el documento definitivamente no se puede publicar. No se puede procesarse. Tenemos que ir a ver qué fue. A veces, bueno, el error más común que yo he encontrado de bloqueo, es que ponen fechas del fascículo, fechas que no corresponden con, que se equivocaron. Por ejemplo, el año. Que el fascículo es del 2022, pero le pusieron 2021. Y como nosotros nos apegamos a la información de la revista, y aquí se dio de alta con el año correcto, cuando por error alguna distracción se dejó en el documento otro año, ahí es donde dice bloqueo, porque no hay, no hay, no hace match. Y él lo comentó en la información del XML con la de la raza. Ese es un ejemplo de bloqueo. Error fatal es cuando, este, y va a ser uno muy común que encontramos, el DOI. No coincide en la información del DOI con, pero que definitivamente la información tiene, tiene un error definitivamente. A mí sí me aparecieron dos errores fatales. Ah, que. Dice el ORCID, que el UNIO sí está bien seleccionado como ORCID, no es un ORCID, y que el country, que también es solo España, también no es un country. Sí, o sea, esos son los errores fatales que me pone. Ok, aquí en la, en la editorial. Bueno, vamos a ver más. Sí, sí. Voy a continuar con la explicación para ver lo que tú tienes. Y bueno, aquí vamos a ver las advertencias, ahorita se las voy a explicar. Esta es información que ustedes pueden observar, cómo, cómo quedó. Y ahora sí pasamos a la, al informe. Aquí en los errores que, que marcó, aquí te marcó de, peor sí, aquí a nosotros no nos, no nos arrojó ese error. No sé si a los demás les arrojó los errores que yo estoy mostrando, que la mayoría. Y a mí me pasó, pero tenía un espacio. En el ORCID. Sí. Ah, ok. El Wally también, podría ser ese también el, el error que le pasó a Leticia. Probablemente habría que ver su caso. Probablemente hay un espacio en la etiqueta de ORCID, y por eso arrojó como, como error fatal. Pero no sé cómo salirme de aquí. O sea, sí, quiero checar eso, pero no sé cómo salirme. Le pico y le pico y no. Para poder, eh, regresarte a ver las etiquetas, está este botón, que se llama MKP, le das click y te regresas, a, te regresa a la, este, a, pues a las, a las etiquetas del, del marco. En MKP. Para que puedas ir a ver, ese, ese, ese error. Listo, gracias, sí, era un espacio. Ok, gracias. Este, aquí nos dice que el DOI está registrado como perteneciente a con otras revistas, es lo que les comentaba ayer, que hace un enlace con, con Crossref, el programa, para ver, eh, lo que se tiene registrado en Crossref, con lo que tiene el XML. Esto lo marca como, como error, pero eso se debe a que en Crossref, en Crossref, la, la revista está, de, de, una manera, y en Cielo, cuando, cuando en Cielo se dio de alta la revista, Cielo se apega a lo que está registrado en, en este, en el DSCN Internacional, entonces probablemente por ahí hay alguna puntuación que, que en Crossref no registraron correctamente, porque Cielo se apega mucho a, a cuando se da de alta una revista, DSCN Internacional, y probablemente por ahí hay algún, ya vi, ¿cuál es el error? Según esto, España no existe como country, no sé qué pasó, dice que, no puede, según el, White Ass Cielo Org, no existe España, como, 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 y ya lo busqué en la lista, y efectivamente no está. Qué raro, porque el, el código para España es, entonces no sé si por ahí también hay algún, asunto de un espacio, o unas comillas que no, sé, eh, ahorita vemos tu, tu caso particular, eh, luego aquí nos muestra otro error que dice que, el título del documento es este, eh, también probablemente hay alguna, alguna, algún espacio, algún punto, pero, que, pero está bien, o sea, si nosotros, eh, vemos que, que el documento en realidad si se llama así, coinciden los datos, eh, podríamos dejar así ese error, ah, muchas veces van a ver, ustedes van a observar que hay errores que, que son, digamos, controlados, que nosotros podemos ir a verificar, y que si están bien, eh, pues así se, se queda, no, no hay problema, eso no impide la publicación del documento, el, el único tipo de errores que sí impiden la publicación del documento, y de, por lo tanto, de toda la, de todo el número, eh, son los de bloqueo, eso sí, se tienen que resolver sí o sí, los demás, si nosotros vemos que, que no, o sea, que ya lo revisamos, o si la información en realidad está bien, podemos, eh, dejar de esa manera. Esto de, de, que las páginas no tienen, bueno, que las publicaciones, eh, no, tradicionalmente, eh, deben tener, eh, páginas, eso se debe a que, se quedó por ahí una etiqueta de page count, el total de páginas, pero aquí como nosotros le indicamos al programa, que se trata, que la, que el documento tiene un Elocation, no le cuadra, porque dice, o sea, si es un Elocation, no debería tener total de paginación, esto lo van a ver más adelante con mi compañero Julio, para que, eh, lo resolvamos, este sí se puede, corregir, nada más que este solamente se corrige directamente en el XML, eh, más adelante, mi compañero les va a, a enseñar cómo se, se hace esa corrección, solamente, directamente en el XML, se puede hacer, pero se puede, por favor. Aquí me muestra la, la información de la afiliación, al parecer, en este caso no hubo problema con la afiliación, como advertencias, nos muestra, nos muestra que, como que le faltan, este, etiquetas, bueno, que le faltan etiquetas de copyright, rara vez las, las vemos, eh, no, no suele haber información del copyright en el, cuando nos entregan, eh, el trabajo terminado, eh, eso solamente lo pone como advertencia, eh, lo podemos dejar así, no hay problema, no, no hay que resolverlo, en especial si no, no está la información, eh, nos muestra la información de la licencia, aquí, ya nos muestra, esto ya es más como un informe, que, que hubo, como fue una editorial, aquí no muestra nada de información de, de ecuaciones, ni de tablas, ni de imágenes, eh, y este es el, el validador de, del control de calidad de los datos, que, eh, estuvo sencillo por ser la editorial, y es el último botón que utilizamos, porque el que sigue, este botón es para PubMed Central, es para revistas de medicina, este no es el caso de revistas de medicina, así que este no lo usamos, eh, vamos ahora a regresarnos al marco, con el botón MKP, eh, en MKP, como ya generamos el XML, nos podemos salir del, del documento, con el muñequito, eh, que está en la primera línea, guardamos y salimos, aquí ya tengo lo que, que mandó esta Tania, no sé si lo quieran ver, es algo rápido, gracias Pati, gracias Pati, aquí, este, bueno, lo que encontré fueron algunos puntos, eh, al momento de, de generar el XML, nos manda este error, este error, este error es un error general, que, que dice que el XML no está bien formado, con respecto a esto, eh, el error que nos comenta, eh, aquí el reporte, es, eh, eh, por lo general cuando nos, nos envía este error, es porque hay un corte de, eh, de información, o hay un corte de, de, de estructura del XML, que se nos haya ido una comilla, o que hayamos borrado algún corchete, eh, por algún error, todo esto es el XML, esto que ven ustedes abajo, ya son las instrucciones, crudas, de lo que, eh, está plasmado ahí dentro del archivo, eh, en lenguaje YATS, con los metadatos y los datos ahí, ¿no? Este, entonces, aquí al comienzo nos, nos, eh, casi en la mayoría de los casos nos comenta, en dónde es que probablemente está el error, aquí es donde dice error aquí, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que ya en el XML los corchetes son sustituidos por estos pico paréntesis, lo vamos a ver más detalladamente, pero, eh, aquí, si se dan cuenta, esta es la información que tenemos del documento general dentro de nuestro XML, es lo que acomodamos luego, luego al comienzo de, de, de la marcación, ¿sí? entonces aquí debe de haber algún error de estructura que precisamente Tania comentó que tenía algo que ver con el e-location, ¿no? Vamos a revisar qué es lo que hay, porque también observé algunos errores, ¿no? eh, bueno, voy a hacer un poquito más grande mi pantalla, para que no nos cueste el trabajo de visualizar, espero que ahí, bueno, entonces, aquí, en la parte en donde nosotros colocamos el e-location, precisamente tenemos que aquí está el e-location, pero voy a editar la etiqueta de doc, aquí se insertó, o más bien tenemos algunas observaciones, ¿no? con respecto a este documento, el, el issue number en realidad no debería de existir, eso es un, una cuestión como, de asentamiento de datos que, no precisamente, eh, afecta la estructura del XML, pero bueno, es una observación, ¿no? eh, el, el issue number no debería de estar ahí, porque nada más estamos manejando un, un ball ID, digo, en dado caso que tú lo asentaste así, tú lo quisiste manejar, así tu ejercicio, no hay ningún problema, eh, sí, ¿quieres comentar algo? y lo que pasa es que era el primer día, y me pareció bien buscar el DOI, y completar los datos con el DOI, claro, eso no era correcto, porque no era parte del ejercicio, no era real el artículo, era solo eso, gracias. bueno, lo asentaste de manera correcta, ¿no? o sea, aquí el problema es de que está chocando, esta información de e-location que tú asentaste acá, está chocando con la paginación que también asentaste, porque el JATS, hagan de cuenta de que hace, cuando pasan el validador, lo confronta con un conjunto de reglas automatizadas, que se llaman DTD, o así las identifican, como document type definition, es el conjunto de reglas, digamos, en una estructura que es posible que las computadoras la lean, entonces, el Markup hace este tipo de confrontación, confrontaciones, este, con las reglas, ya escritas en lenguaje automatizado, entonces, nos está reportando, porque ahí el conjunto de reglas establece de que si hay un e-location, no puede haber paginación, o hay una, o hay otra, porque el documento, el e-location está específicamente, este, diseñado para publicarse de manera electrónica, entonces, ya los documentos electrónicos, pues, no contienen paginación, o esa es el, o esa es la intención, eso es lo que dictan las reglas, este, del JAT, ¿sí? Entonces, aquí, tienes una, aquí a lo mejor no lo pusiste, aquí no sé por qué no se visualiza, pero aquí, en el conjunto de reglas que tú tienes aquí establecido, sí se ve, que hay un e-location, y aquí está la paginación, entonces, yo voy a quitar la paginación de aquí, voy a quitar también este, el orden, digo, el orden no se exporta en este caso, hay que quitarlo, y el número de páginas tampoco, ¿sí? Entonces, nada más voy a dejar esto, le voy a, le voy a dar ok, ah, bueno, voy a, voy a colocar el e-location, el 14,300, y le voy a dar ok, y en este caso, ya va a eliminar esas etiquetas, aquí también, eh, noté que te hizo falta, eh, marcar el, el orsit, ¿no? Entonces, lo voy a marcar de una vez, digo, este te lo comparto ahorita, si quieres de regreso, lo demás ya, según yo, ya está bien, este, estructurado, entonces, voy a, a generar nuevamente el XML, en realidad no tarda mucho, es una editorial que no tiene muchos elementos, entonces, eh, bueno, con esta, con esta información, así que hemos cambiado, ya debería de generarse, de manera correcta, el XML, entonces, así ya es como, luce un informe, sin errores, aquí, según está reportando errores, de DT, de DTD, pero ya como no hay nada más abajo, de qué reportar, la validación está terminada, y ya, este, está generado tu XML, eh, ese era el error, que a lo mejor pudiera haber, este, pasado, sí. Sí, cuando lo corregí, eh, mientras que estaba viendo, yo lo hice de manera manual, y noté que, entre el igual, y el nombre del E-Location, eh, había un espacio en blanco, ese espacio en blanco, probablemente lo agregué, cuando estaba jugando con el texto, entonces, lo comento, porque seguramente, voy a tener más errores de esos, ¿no? Que dejamos sin querer espacios en blanco, y eso también afecta la información. Sí, los espacios en blanco, sobre todo, afectan cuando, cuando se insertan dentro de los atributos, o de los valores de las etiquetas, ¿sí? Si usted, por ejemplo, los ORCID, ahí sí reporta, porque, eh, todos los caracteres dentro de la etiqueta de ORCID, sí los valida con su ORCID, eh, con una API que confronta los, los, los metadatos que están en la base de ORCID, y los de, los que acabas de asentar en tu, en tu, perdón, en tu XML, o en tu archivo, pero, normalmente, si dejan espacios ustedes, en, dentro de las etiquetas, a lo mejor no afecta de manera, así estructural, la generación del XML, solamente si afecta cuando esos espacios, por ejemplo, los dejas antes de unas comillas, o lo dejas entre unas comillas y unos corchetes, eh, y lo dejas, este, entre, agregas un espacio de más entre una etiqueta, y algún atributo, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí es como recomendable que, que, que se preste atención al momento de, de hacerlo. Muchas gracias. Sí, ¿de qué? Te comparto entonces el documento, ahí por el chat, ahí va de regreso, por si. Muy gracias, muy gracias. Sí. Que lo necesiten. Gracias, Pati. Gracias a ti, voy a compartir esta pantalla. Creo que ya la pueden ver. Sí. Y bueno, como ya hemos terminado de generar, el, el XML de, de la editorial, vamos a abrir el, el siguiente que, que estuvieron marcando, que es el artículo original. Nuevamente, siempre se tienen que salir con el muñequito, y tenemos que abrir el, el documento. Me voy a ir a la ruta larga, a C, cielo, CL, CRCT, B28, marco bien bajo XML, cielo marco, y el documento del artículo original, que estuvieron marcando, es el 14, 438, el 14, 438, ese es el documento original, que, nos vamos a, complementos, y en complementos, así como hicimos con la editorial, nos vamos a meter a la marcación, con marcación, con marcación, y vamos a utilizar el botón, el botón que ya utilizamos hace un momento con la editorial, que es el, el botón del XML, para generarlo, le damos clic, y este documento puede que se tarde un poco más que la editorial, debido a que tiene imágenes, no puede tardar un poco más, también, depende de eso, y depende de la capacidad de su PC, se queda así, pensando así, déjenlo, no, no se asusten, ni nada, no, no hay algo que hacer, más que, dejar que el programa nos muestre la, la pantalla de que ya se generó, si ustedes ven, bueno, a mí me salió sin errores, acá abajo no hay más información, significa que no hay errores, para la generación del XML, si a alguien le salió algo muy diferente, o definitivamente no lo pudieron convertir, mis compañeros los pueden apoyar en el chat, voy a continuar con la explicación, bueno, aquí ya les expliqué, el informe que nos da el programa, y aquí además de tener el archivo vinculado, que es el PDF, tenemos, esto, esto es, cuatro imágenes, que también ya las exportó, que están, esto significa que están tanto en el paquete, es decir, en cielo package, y abajo lo que indica es que están, también mencionadas, en el XML, están en el paquete, y en el XML, están vinculadas, entonces, les voy a mostrar la carpeta, la carpeta de la revista que estamos marcando, si ustedes observan, nos vamos a hacer, si lo sería el CRCT volumen 28, en la carpeta, en cielo package, que es donde les digo que se alojan todos los archivos que fueron convertidos, ahí ya ustedes pueden observar que están, las imágenes, ya no solo están los PDFs y los XMLs, también están ya las, las cuatro imágenes que, que estuvieron marcando, y esto sucedió así, es que está todo correcto, está bien, y bueno, este es el, el informe de, de, cuando se convierte en XML, ahora pasemos al informe de estilo, que es XML con, con palomita, es el informe de estilos del cielo público, como pueden observar, también aquí no hubo errores, salió en blanco, como les comenté, si hubiera errores, aquí aparecería una franja roja, con un número, imitando la cantidad de, de errores, y tendríamos que ir a ver, que, que pasó, que fue, aquí este XML, este XML, este, ya es un poco más largo, en cuanto al front, todos van a tener, la misma información, obviamente, con la diferencia del, del título, pero, este ya, este XML ya tiene más, más etiquetas, todavía más, están las etiquetas de los resúmenes, de las palabras clave, y las etiquetas de secciones, este documento, ya tenía, un body más completo, etiquetas de la, de las listas, las etiquetas de las imágenes, que se convirtieron, de esta manera, como pueden observar, pues, ya no se parecen, a las que estuvimos marcando, a como las mostraba, el, el marco, esto ya se convirtió, a, al yache, a un XML yache, igual, las, las listas, los nacimientos, referencias, estas, ya son, todavía más etiquetas, porque las referencias, ven que tienen detalles, pues aquí, observamos esos detalles, que ustedes estuvieron marcando, e, incluso del, este, de la pénice, bueno, perdón, del anexo, solo quería mostrarles, que ya, como se ve un, un XML, bueno, las etiquetas del XML, en un documento más complejo, o más completo, más bien, por supuesto, ya un documento real, es todavía más, grande, son todavía más, nos vamos a complementos, y después de ver, que aquí en estilos, no hubo errores, nos vamos a, el botón, data con palomita, le damos click, y, este, nuevamente, no, no hay errores, en bloqueo, afortunadamente, ni fatales, hay errores, seis errores, ocho advertencias, los errores de criterio, esos tienen que ver, con la bibliometría, si hay elementos, que faltaron, de, relacionados, con ello, por ejemplo, que un autor, no tenga afiliación, porque si hemos visto casos, en los que, los autores, no, no agregan esa información, por alguna razón, nosotros, pues, respetamos, como nos lo dijeron bien, pero, si es un, causante de un error de criterio, que si no se puede resolver, debido a que no está la información, pues, así lo dejamos, no impide la publicación del, del documento, les digo, lo, como les comenté, lo único que impide la publicación, de un documento, o todo un número, son los errores del bloqueo, aquí vemos más información, de lo que tenemos, en el, en el documento, aquí, nuevamente, este error del DOI, en cuanto al título de la revista, y al título del documento, suele presentarlo, y ya lo verán, es probable que lo vemos, lo veamos en los, en todos los documentos, es por lo que les comenté, hace un momento, hay algún, asunto, hay que no está, bien dado de alta, probablemente, en el crossref, eso, el cielo no, no, no puede corregir, pues como está, dado delta en crossref, nosotros solo podemos, apegarnos a los datos, que, que nos dan, y, y que estén correctos, en el, que se vayan correctos, en el XML, nos muestra, este es el error, de las páginas, que es el total de páginas, seguramente, bueno, cuando se convirtió, el XML, generó ahí, una etiqueta, de conteo de páginas, esa etiqueta, no debe estar, porque, pues ya, es un documento, de publicación continua, que con el location, ya no debería tener, total de páginas, pero, insisto, más adelante, mi compañero Julio, les va a mostrar, cómo se corrige, este, este error, que es directo, en el XML, nos muestra aquí, lo que vemos, detrás de la afiliación, bueno, cómo se convirtieron, las etiquetas de afiliación, cómo queda, normalizado, y el, y la, y el nombre, de la, de la afiliación, tal cual viene, en el, en el documento original, los, los otros datos, que fueron marcando, nuevamente, nos muestra, advertencias del copyright, pero, insisto, si esa información no está, pues no, pues se deja así, esa advertencia, no, no podemos corregirlo, porque no hay información, eh, la licencia, de la revista, eh, aquí, hay este tipo de errores, son bastante comunes, pero así, bastante, eh, son errores, de cruce de referencia, por ejemplo, aquí dice, no se encontró el cruce, para la referencia, B4, lo que pasa, es que sí, si, si utilizaron, una referencia, pues, eh, sí, debería estar, su citación, pero no, no está, y como no está, eso lo reporta, el programa, pero si nosotros buscamos, en el, en el documento, y, y realmente no está, pues, eh, dejamos así, ese error, eh, si se puede publicar, el documento, no hay problema, si no está ese cruce, puede haber uno, aquí solo hubo uno, pero hemos visto que, a veces hay más, eh, también cruces de imágenes, a veces no las mencionan, en el texto, por alguna razón, está la imagen, pero no la mencionan, y, pues, nosotros no encontramos cruce, pero si así está la información, originalmente, así se queda, el error. También nos, aquí como ya tenemos referencias, ya nos muestra un informe, de la cantidad de tipos, de referencias que tuvimos, nos está mostrando que hubo un libro, que hubo una conferencia, que hubo un journal, y que hubo un reporte, y nos muestra aquí, los títulos de las fuentes, aquí nos muestra esa etiqueta source, que estuvieron poniendo, eh, nos muestra lo que hay en esa etiqueta source, ese numerito, pues, es solamente, y también les muestra, por ejemplo, si esta, esta revista, la hubieran encontrado, o marcado, dos, seis veces, mostraría aquí la cantidad, ¿no? Es un reporte, nada más. Luego vemos una, un reporte de una, este, porque también nos hace reporte por referencia, si hubo alguna, inconsistencia, o que olvidamos marcar, algún dato de la referencia, si, si lo muestra aquí, por supuesto, estos errores, podemos regresarnos con MKP, a corregirlo, en caso de que, si, eh, sea corregible el error, en este caso, no, no es corregible el error, lo que pasa, como este programa, es, este, bueno, lo desarrollaron en Brasil, eh, el apellido nieto, para ellos, ellos están diciendo, que debe ser un sufijo, pero, pero pues nosotros, si nosotros vemos, si el autor no es brasileño, ni nada, sino que si es su apellido, pues así se queda este error, que, 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 que ignoremos el, el mensaje, aquí mismo lo, lo indica, si nieto es un surname, es ignorar el mensaje, por ejemplo, eh, aquí lo que nos muestra ya, eh, son las imágenes, que se exportaron, es nada más un informe, de imágenes, como se exportaron, aquí parece que, están doble, pero no, eh, si nosotros vemos la carpeta, en realidad, eh, no es tan doble, las imágenes, lo que pasa, es que nos muestra, el, el original, y como se exportó, el original, y como se exportó, y por eso es que se vio el doble, pero no, no se generó doble. Y finalmente, nos muestra un, un, este, un reporte, un informe, de las secciones, del documento, en este caso, sí hubo secciones, porque ya es un documento original, eh, y nos muestra, pues los títulos, de las secciones, que estuvieron marcando, nos muestra, un informe del BAC, que hay en el BAC, que quedó ahí, que, que quedaron los agradecimientos, ellos, los agradecimientos, siempre están en el BAC, y las notas al pie, eso es lo que, eso ya más, es como un informe. Y, bueno, ya a todos les salió así, el reporte, está todo bien, eh, si no, y si tuvieron algún problema, como más grave, y que de plano no, definitivamente, no lo puedan, resolver, nos consultan por el chat, por favor. Y, bueno, eh, para regresarnos a ver las etiquetas, y podernos salir del documento, nos regresamos con MKP, en complementos, eh, nos salimos con el muñequito, guardar y salir, y decimos ok. Y, bueno, ahora vamos a abrir, nuestro siguiente, nuestro siguiente documento, documento que estuvimos marcando, que también tiene un, un elemento ahí, diferente, eh, C, cielo, c, a, c, a, a, crónimo, CRCT, volumen 28, marco, bien bajo, xml, cielo, bien bajo, marco, y el documento que vamos a, a convertir ahora, que fue el siguiente en la, en el ejercicio, es el de traducción, y el documento de traducción, es el que, es, eh, está nombrado como, este, E14685, 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 nos vamos a complementos, nos metemos a marcación, DT del cielo, y este, y vamos a convertir el, el documento con, vamos a generar el xml, con el botón que ya, ya han estado usando, este también, puede que se tarde un poco, porque, tiene imágenes, y pues, este, es bilingüe, de la traducción, así, dejen, dejen que el programa, déjenlo así, no, no se preocupen, esperen a que les muestre, la pantalla, si a ustedes ya les convirtió, si no tuvieron errores, acá abajo, no les apareció, información seguramente, sino que tienen una pantalla, igual que la mía, esto ya, se los expliqué, aquí lo único, diferente, en este documento, es que, además de exportar, el PDF, del documento original, exporta, el PDF, en inglés, el PDF, de la traducción, para que esto sucediera, cuando nosotros, preparamos, los documentos, en la carpeta, SRC, los PDFs, originalmente, de la traducción, lo nombramos, igual que el, el PDF, del idioma original, solo que, con un guión, y el, el N de, English, si la traducción, fuera español, porque si hemos visto, revistas, que el idioma original, es el inglés, y la traducción, es el español, aquí diría, guión es, a nosotros, al nombrar así, el PDF, en la, desde la carpeta, SRC, desde antes de empezar, la marcación, eso permitió, que el programa, lo reconociera, y lo exportara, de esta manera, ya nada más, que aquí, está ya normalizado, y nuevamente, este, las imágenes, y las exportó, las exporta, de acuerdo al ID, que estuvimos usando, si recuerdan, este documento, tiene figura 1, y figura 2, sin embargo, en el ID, recuerden, que nosotros, habíamos usado, F3 y F4, F3 para la figura 1, del idioma en español, F4 para la figura 2, del idioma en inglés, y las exportó, de esta manera, porque si tienen que tener, pues, propio nombramiento, si nosotros vamos, a la carpeta, cielo pacas, que es donde están, alojados, todo lo que se ha estado, exportando, aquí ya se aparecen, ya se va, va aumentando, pues, la cantidad de, de archivos, ya tiene las 4 imágenes, el otro, yo, PDF, y bueno, ahora, vamos a pasar, al, al XML con palomita, vamos a revisar el informe, a generar el informe, de estilos de cielo, le damos click, nuevamente, a mí no me, arrojó, este error, insisto, si a ustedes les arroja, aquí les aparece, una franja roja, aquí lo único, que les voy a mostrar, es como se ve, la etiqueta, convertida, del, subdocumento, es lo único, diferente, que hubo aquí, en este, en este documento, de traducción, si ustedes se fijan, termina el back, del documento original, y empieza, la etiqueta, de subarticle, de, la traducción, con sus respectivas, etiquetas, y atributos, de idioma, y aquí pues ya vemos, las etiquetas, que me pertenecen, a los elementos, del, del, este, del idioma, de la traducción, verdad, que básicamente, arriba y abajo, tenemos, las mismas etiquetas, con diferencia, nada más, de los IDs, pero, si se fijan, si se exportó, la palabra, preview one, preview two, no, no lo cambió, lo único que, que está diferente, pues es esto, pero si se ve, las, se acuerdan, lo que hicimos, con las notas, lo que hicimos, con las notas, fue precisamente, para que, el programa, convirtiera, de esta manera, justo la nota, en inglés, nos las puso, en, en la zona, del subarticle, y, y la nota, en español, se quedó arriba, en su respectivo, back, pues en, en el, idioma, aquí está, para eso, hicimos, todo ese movimiento, de las notas, y bueno, esto es como, lo único diferente, que, que les quería mostrar aquí, otra vez, nos vamos a complementos, y ahora, vamos a utilizar, el botón, de data con palomita, lo usamos, y bueno, a mí, no me arroja, errores de bloqueo, ni fatales, espero que les haya salido, igual, nos arroja, tres errores, nueve advertencias, cero errores, de criterias, esto es un informe, nuevamente, como les mencioné, este, ese error, del, del título, de la revista, y del título, del documento, lo va, a mostrar, probablemente, en todos, los documentos, insisto, es un asunto, de, hay, hay algo, en el cross-ref, que no coincide, con lo que está, en el xml, pero, nosotros, nos apegamos, a lo que, nos, a la información, que nos entregan, y procuramos, nos aseguramos, de que la información, esté, correcta, nuevamente, aquí, muestra, muestra, cómo se exportaron, las etiquetas, de afiliación, nos muestra, los copyright, que son, advertencias, nos muestra, como advertencias, las secciones, pero, eso es debido, a que, como el programa, originalmente, se creó, para revistas, de medicina, las revistas, de medicina, suelen tener, como, secciones, ya, se llaman, similar, se llama, por ejemplo, esto, casos, producción, materiales, métodos, resultados, y aquí, es una revista, de ciencias sociales, que, que, tiene títulos, de, de secciones, diferentes, pero, nosotros, ignoramos, esta advertencia, porque, nosotros, respetamos, pues, las, los títulos, como, vengan, en las, en las, cienes, de la revista, si, les aparece eso, está, está bien, se puede publicar, el documento, nuevamente, nos muestra, un informe, de las, referencias, que, se marcaron, recordemos, que, fueron tres, nada más, un libro, un jornal, y, una tesis, aquí, los muestra, no hubo, este, ecuaciones, no, no muestra, informe, no hubo tablas, no muestra, informes, nos muestra, las imágenes, nuevamente, pareciera que las exportó doble, pero no es así, nos muestra la original, y la, la exportación, y aquí, todavía, pareciera que se, que se, cuatruplican, pero pues, no, porque, estas son las imágenes, de la traducción, nuevamente, nos muestra, aquí, las secciones, es un informe, de cómo quedaron, las secciones, cómo se llamaron, y las secciones, cómo, se, están en el subártico, nos muestra, esa información, en el back, nos muestra, que en general, bueno, en el back, principal, se quedó la, nota 1, en español, y aquí, nos muestra, que en el subártico, quedó, pues, la nota, en inglés, ese es el, el reporte del data, con palabras, nos regresamos, con el botón, MKT, y complementos, nos salimos, con el muñequito, y ahora, vamos a abrir, el documento, de, este, de las ecuaciones, este ya, va a ser un poco, más complejo, en el disco local, C, Cielo, Serial, CRCT, volumen 28, macro, guión bajo, XML, vamos a abrir, nuestro Word, para, el artículo, con ecuaciones, es el, 14, 538, 14, 538, nos vamos a meter, a la DTD, y vamos a utilizar, nuestro, botón, que, que ya vimos, el de generar, el XML, esto puede, que se tarde, todavía un poco más, debido a las ecuaciones, y a las tablas, si les tarda mucho, no se desesperen, eso es, digamos, el programa, termine, ¿no? 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 A mí, este, bueno, a mí sí me salió un error, creo que hice mal, eh, la explicación del asentamiento, de un dato, que es lo que estoy viendo, porque, es como lo hice así, en tiempo real con ustedes, digo, no sé a lo mejor, si a todos les salió el error, pero es un, es un error, este, de, estructura, y de, de metadatos, entonces, eh, no sé si quieras, que compartan, pantalla, porque, al momento de hacer el ejercicio, eh, acá, me di cuenta, que, eh, el reporte, de, de este documento, es el, ay, perdón, bueno, no sé si a todos les salió, a ver, ahorita, este, lo veo, es de este, el 1453, 381, ¿no? Entonces, a lo mejor, en la, en la guía de, de la marcación, por ejemplo, eh, aquí nos está reportando, algunos errores de DTD, ¿sí? En este caso, dice algo, con respecto al contenido, del Type of Group, el Type of Group, es este, es con respecto a los, a los títulos, a los títulos, o al título del artículo, a lo mejor, a ustedes, les salió algún error parecido, como esto, porque, eh, pues hicimos el, el, la marcación juntos, a mí me salió, sí, sale eso, entonces, si gustan, vamos a corregirlo, vamos a, de regreso a MKP, acá, a, a la marcación, acá en MKP, porque, aquí, este, bueno, no sé si alguien, tenga alguna idea, de lo que está pasando, así como, pregunta de, de participación, tiene que ver con los títulos, en el primero, tendríamos que haber especificado, que era un título en español, pues no, en realidad, va por ahí, Leticia, si va por ahí, porque, el título, no estamos especificando, ¿verdad?, qué idioma es el título principal, pero, por default, que se puede inferir que está, en qué idioma, y por qué. En inglés, en realidad. Exactamente, el, el, nosotros asentamos aquí, que el idioma principal del documento, está en inglés, ¿sí? Entonces, está infiriendo el programa, que este primer título, sin, sin atributo, pues está en inglés, pero, está en español, ¿no? Entonces, eh, aquí, lo, lo, lo digo, porque aquí, el título traducido, que así lo, lo interpreta el programa, está en inglés, entonces, ¿cómo puede ser que el, el título traducido, esté en inglés, y el idioma, en la original, esté en inglés? Entonces, aquí, eh, supongo que podemos hacer dos cosas, una, sería agregar, eh, el atributo, me parece que si agregamos el atributo, posicionando el cursor aquí, y poniéndolo en, en, eh, en español, con el lapicito, de esta manera, se agrega este, eh, atributo, que le está indicando que este, es el correcto, que está en español, ¿no? Entonces, eh, y al que sigue, este en inglés, vamos a ver si de esta manera, se resuelve el problema, si digo, son errores que, pues, hasta el idioma es experimentado, se le va la fecha, ¿no? Entonces, pues, sí, como, eh, también lo hiciste notar, Leticia, pues, sí, era eso, entonces, este, pues, ya no les debería de aparecer más información abajo, ¿no? Era lo, lo, lo que quería, este, comentar, bueno, tú tienes, estrellita, tienes un punto más en el examen. Era lo único que quería comentarles, perdón, Pati. Al contrario, gracias. Compartir. Gracias, Julio. Voy a compartir pantalla. Espero que ya se ve. Espero que hayan, este, logrado corregir con las inspecciones de mis compañeros. Si corrigieron y volvieron a generar el XML, debería aparecerles ya ahora sí, así, sin errores hacia abajo. Qué bueno que salen este tipo de errores, pues, para que observen. Está muy bien como ejemplo. Y cómo se puede corregir y pues, y ya todo salga bien. Nuevamente, aquí, entonces, lo que ya les había explicado, el archivo vinculado al PDF, las imágenes. Estas imágenes, como pueden observar, no se llaman como las, como las que hemos estado viendo, que es GF1, GF2, G, de figuras, sino que estas, probablemente son las imágenes que estaban en las ecuaciones. Si ustedes recuerdan, las tomó y también las, las exportó al paquete. Que si se llaman, diferente. Bueno, pues si se preguntaban por qué se llamaban diferentes. Ya se generó el XML. Nos vamos a complementos y ahora vamos a generar el informe de estilo cielo. XML con palomita. Aquí no me salió error. Espero que ustedes tampoco. Si no, nos preguntan por el chat, por favor. O abren su micrófono. Pues en este documento, además de las etiquetas que ya, ustedes ya después con calma pueden ver cómo se convirtieron. aquí las etiquetas diferentes, digamos, que vamos a encontrar son justamente estas, las de las ecuaciones. Miren cómo se ve, si recuerdan cómo se, se marcaron, cómo se veían en el marco de las etiquetas. Al convertirse al XML ya se ven así. Así son. Entonces, las ecuaciones, pues por eso es que les comentaba a mi compañero, que las ecuaciones para hacerlas desde cero, digamos, aquí en el XML, pues es que tiene que ser alguien que conozca bastante bien. El marco ayuda mucho a eso. El rey ex marco justamente ayuda bastante para que esto sea, posible de una manera correcta, ¿no? Eso pueden verlo. Hay ecuaciones todavía más complejas como esta. Y de hecho hay todavía más complejas. Que vemos una cantidad de etiquetas mayor. Aquí están etiquetas de las ecuaciones que están en los párrafos. Que están desde la etiqueta que hable de MNLMAT. Si se fijan, ahí es la, es más o menos lo que veían en el marco. O sea, que las ecuaciones que sí tienen como un label, y que van como aparte en cada párrafo, aquí igual se ven así. Tienen su etiqueta disfórmula y su ID, porque estas están incluso mencionadas en el texto. Pero las que están adentro ya se ven así de diferente manera. Para eso hicieron todo lo que estuvieron modificando con mi compañero. Para eso fue, para que se exportaran de esta manera correcta. Y aquí se ven otras más, ¿no? Y otras etiquetas diferentes que ya vemos en este XML son las de las tablas. Las tablas ya al convertirse al XML ya se ven así. Las TH, las TR de columnas, perdón, de líneas, de columnas. Se exportan los atributos vitálicos, si es que los hubo. Se exportan los, los atributos de cómo dejaron ustedes alineada la tabla. También se exportan. Miren, todo, todas las etiquetas que implican una tabla. Y esas tablas estuvieron, de alguna manera, sencillas. Hay tablas todavía más grandes. Y, y ustedes, pues, verán muchas más etiquetas. El marco, en ese sentido, también ayuda bastante. a que se conviertan bien las etiquetas. Porque si recuerdan las etiquetas de las tablas, cuando ustedes utilizaron el botón de Tab Wrap, ese botón les marcó casi que automáticamente las, las, y digo casi porque, si recuerdan, estuvieron ahí, este, modificándole unas cosas que no hizo el marco. Y que fueron precisamente para esto. Para indicar esta instrucción. por ejemplo, de los Corespans. Sí, eso, esas son las etiquetas como diferentes que pueden ver en este XML. Solo quería mostrarles. y ahora vamos al botón de Data con Palomita. A mí me arrojó así el informe. Espero que a ustedes también. Me arroja cero errores de bloqueo, cero errores fatales, tres errores, muchas advertencias, cero errores de criterio. Vamos a ver cuáles fueron. Nuevamente, esos tres errores se refieren a estos que les comenté, que suelen aparecer, pero si la información está correcta, así se queda. los advertencias del copyright. Y aquí la diferencia con los otros documentos es que sí les muestra como un informe, un reporte de las ecuaciones. Les muestra aquí el, las etiquetas, cómo se convirtieron. Esto es nada más un reporte. En realidad los errores, pues son hasta acá, hasta acá ustedes van a poder ver errores. Si hubiera errores en las ecuaciones, se los mostraría incluso desde el, el botón anterior, en el error de estilo, el informe de estilos de cielo. Desde ahí les mostraría si ustedes hubieran tenido algún error, en las etiquetas de las ecuaciones, pero sería raro porque el Regis Markup lo hace todo. Ustedes nada más tienen como que afinar detallitos como lo que estuvieron haciendo con mi compañero. Ya con la práctica, ya van a identificar un poco más esas etiquetas en el Markup. Igual y en el, en el XML todavía no, porque si son diferentes, pero en el Markup se van a ir familiarizando. Para eso sirve mucho. Nos muestra aquí la tabla, nos muestra su codificación. Y su visualización, que también esto lo vamos a ver más adelante, bueno, con mi compañero Julio, cómo se van a observar esas tablas. Pero aquí nos está mostrando como una vista previa al programa. Bien. Su codificación y cómo se ve. Bien. Lo mismo con la otra tabla. Bien, en realidad las tablas son bastante sencillas. Están chiquitas, pero la, el código está ya un poco diferente. Nos muestra justamente lo que les comentaba, las imágenes que se exportaron son las de las ecuaciones. Igual se ve repetida, pero es por lo que les mencioné, con las otras imágenes. Muestra el original y cómo se exportó. Nos muestra el body, las secciones, tales fuera. Aquí nos vuelve a mostrar un informe de, de las tablas, solo por si lo quieren observar, pero en realidad no es necesario que vayan. Ahorita, porque les estoy explicando, pero cuando ustedes ya estén marcando sus documentos, este, si no les arrojó errores o, en lo que más se tienen que, que fijar, poner atención es, esos errores a que se debieron, y si son, controlados, digamos, o sea, que, que así está la información y, y no hay problema, pues se deja, y si son errores que se pueden corregir, como el que vimos ahorita con un compañero, pues se corregió. Y bueno, este es el documento, con ecuaciones. Nos vamos a regresar con el botón de MKP. Ya casi terminamos la generación de los XMLs. Con el muñequito, le damos guardar y salir. Y ya, finalmente, vamos a abrir, nuestra, nuestro documento de, reseña. C, cielo, C, C, R, C, volumen, marco, cielo, bien bajo marco. Y pues la, la reseña es justamente el último. El 15, 938. Lo abrimos, nos vamos a complemento, a complemento, nos metemos con marcación de TV. Y vamos a generar nuestro XML de la reseña. Vamos a utilizar ese botón de generar XML. Este también no debería tardarse mucho, porque también es un documento bastante sencillo. Bueno, a mí me tarda un poquito, es porque esté compartiendo pantalla, pero, si a ustedes ya se los generó, ojalá que sí. Sí. Ya aquí nos muestra el informe que ya les expliqué previamente. Nuevamente nos vincula el PDF de este documento. Si todo salió bien, aquí debe aparecerlo así, sin nada abajo. Espero que a todos les haya salido así. Si no, nos consultan. Nos vamos a complementos. Patricia, si aquí nos salen los errores, nos vamos a arreglar esos errores. No podemos continuar, porque ahorita me salieron unos errores, y yo continué, y ya en el último chequeo, me salieron bien. Me salieron bien. Ah, bueno. Ah, muy buena pregunta. Pero ¿por qué era de estudio? Sí. Sí, muy buena pregunta. Este, de preferencia, bueno, de hecho, lo que se debe hacer es que si te salen errores, un informe de errores acá abajo, después de, parse, validation, finish, y si abajo te salen errores, sí hay que resolverlos, porque sí hay por ahí seguramente un error de estructura del XML, pero habría que verlos. Igual, si gustas, le pasas tu documento a mis compañeros por el chat, para que puedan orientar, para ver cuál es el error. En este documento no, fue en uno pasado, ahorita lo voy a buscar, pero sí me salió una lista, una listota, casi todo el documento. Ah, pues sí, y si gustas, ese nos los pasas, por favor, para observarlo. Si hay tiempo, lo podemos ver entre todos, para, pues para aprender. Ok, gracias. Sí, por favor, nos pasas tu Word, de preferencia. Sí, porque sí, es muy buena pregunta, Lupita, porque, sí, cuando ustedes generan el XML, debe quedarles así, el informe limpio, porque de todas maneras, más adelante, se van a encontrar ese error. El, segura, no sé si el informe de estilos, te, te, te señaló algo, o hasta el data, pero, va a haber ahí un error, que te lo va, tarde o temprano, digamos, el programa, y, las siguientes validaciones, que van a ver con mi compañera Marta, este, también te lo, te lo muestra. tarde o temprano sale el error, entonces, cuando ustedes generan el XML, desde este punto, ya, deben procurar que aquí ya no haya, debe quedar como limpio el informe, digamos. Los errores que, que salen ya en el, en el de estilos, también, debe quedar, limpio el informe. Los errores de datos, esos son los que, pues es que, hay veces que, que los datos, como les decía, o no están, o, o, este, o de origen vienen mal, ustedes como editores de la revista, lo pueden corregir, a veces a nosotros nos, nos llegan revistas que, que se los informamos, y ellos corrigen, a veces, no, no lo hacen, o nos dicen, sí, así está bien, o, y así dejamos los, los errores, pero estos errores, en este nivel, y en el siguiente, en el de estilos, esos, eh, informes, eh, sí deben quedar, eh, limpios de errores. Insisto, el de data, es ese que, eh, es muy raro el XML, que se va limpio, en el informe de data. Eh, si hay detallitos, por ejemplo. Pues si nos pasa, de nada. Este, ahora vamos a, a generar, este, el informe de estilos de cielo. Aquí, eh, a mí no me salió, algún reporte. Y aquí, la, la etiqueta diferente, de este documento, digamos, que no lo tienen los demás, es justamente, esta del producto, que, es la, la información, de, de libro reseñado. eh, eh, esta es una, eh, una etiqueta diferente a la de los demás, es que, como estuvieran marcando con mi compañera Marta, aquí están las etiquetas del autor, incluso, incluso la de et al, el source, publisher name, el total de páginas, que ustedes, eh, y aquí es donde vemos, un cambio, eh, cómo se, cómo se convierten las etiquetas del marco, al XML ya, porque en el marco, si ustedes recuerdan, esta etiqueta se llamaba extend, acá, ya la etiqueta, se llama así, size unit page, total de páginas del, del libro que están reseñando, por ejemplo, y esa es una, hay, pues, ya, ya ustedes observaron que, la mayoría de las, de las, eh, las, se convierten diferentes, eh, bueno, las de párrafo, esas sí no, ajá, se llaman igual, nada más que aquí están con, con estos tipos de paréntesis, y no con los corchetes, por ejemplo, este está muy sencillo, nos vamos a complementos, y vamos a utilizar el botón de data con palomita, si tienen que pasar, eh, por los tres, eh, validadores, lo, por los tres informes, eh, precisamente para corregir, y que los datos se vayan lo mejor posible, lo más correcto posible, error de bloqueo cero, aquí sí nos está arrojando, un error fatal, tres errores, cinco advertencias, y tres errores de criterio, y qué bueno que salen estos errores, para que podamos verlo. Aquí es lo que les mencionaba, este, cuando salen errores de criterio, bueno, incluso aquí lo dice, esos errores salen en este color, como morado, y él se refiere justamente a lo que les comentaba, que dice, que un book review requiere referencias, esto, eh, pues nosotros hemos visto que generalmente no las tienen, eh, no tienen listado de, de referencias, las reseñas, entonces, si no lo tienen la reseña, pues este error de criterio ya lo ignoramos y lo dejamos así. El documento sí es, sí va a ser publicado en cielo, que no impide la publicación del documento, pero probablemente no cuente para la biometría, para, eh, porque no tiene, las referencias de dónde obtener esos datos, pero, esto es muy común. Eh, nuevamente nos salen errores de, del DOI, en cuanto al título, eh, de la revista y del documento, eh, tendríamos que ir a corroborar, y si lo hacemos, eh, siempre que nosotros nos encontramos este tipo de errores, eh, corroboramos que el título y el título de la revista y el del documento estén correctos, que probablemente hay, hay algo en el, crossref que no está bien y por eso no corresponde, podría ser este punto que se ve aquí, este punto de más podría ser, pero, insisto, esos errores en crossref, nosotros no, no podemos corregirlos, solo les avisamos a ustedes y, y ustedes revisen, eh, pues, el registro en crossref. El error de, fatal, que mencionaba al principio, eh, bueno, que se puede observar en el reporte, es debido a que dice que un book review requiere referencias, pero, insisto, eh, por lo regular no las tienen, si no las tiene el documento, pues, no hay problema, el error se dejaba, así. nos muestra la afiliación, lo del copyright, esto lo va, esto también es un, es un warning que comúnmente van a ver, todo el tiempo, pero, pues, si no está la información, así se deja, eh, información de la licencia, eh, nos muestra que aquí, o sea, aquí no hay reporte ni de fórmulas, ni de tablas, ni de imágenes, tampoco hubo secciones, es un documento bastante sencillo, eh, tampoco hubo informe de agradecimientos o notas, es un documento muy sencillo, eh, espero que les haya salido así, eh, el reporte, o, o, sin ningún problema, y nos revisamos con MKP, nos damos a complementos, con el muñequito, este, guardamos, y salimos, y hemos terminado de generar, los XML, y hemos terminado de ver los reportes individuales, los documentos, a continuación, mi compañero Julio les va a mostrar, eh, otros tipos de errores, o también les va a mostrar, eh, cómo corregir, o cómo modificar etiquetas, ya directamente en el XML, por ejemplo, esa etiqueta que vimos, del total de páginas, eh, dejo de compartir, eso es todo por mi parte, gracias por su atención. Muchas gracias, Pati. Sí, aquí lo que estamos tratando de, ah, de mostrarles es precisamente, eh, todo el rango de validación que se pasa, a través de los XML, y que, en dado caso, también puede ayudarnos, a mejorar, la calidad de, de los datos que, nuestra revista provee, sí, haya, a lo mejor algunas veces, se nos fue algún dato, o, este, o encontramos errores que, que, pues hasta este punto, por la, por, digamos, por el detenimiento que tuvimos, a, al, al hacer la marcación, pues, eh, ya notamos que existe algo que, que a lo mejor, eh, no debería de, de estarse publicando. Bueno, en ese, en ese sentido, aquí, eh, voy a mostrarles, a, un, algunos reportes, de errores, que, a lo mejor ahorita, dependiendo de, de, cómo hicimos el ejercicio, pues, puede variar, eh, el tipo de error, que nos reporta el validador, ¿no? Ahorita estoy viendo en el chat, o también nos han comunicado, de que, pues, existen algunos errores, hay algunos que, que les salieron muchos, a algunos tal vez, les salió el ejercicio así, tal cual, este, nosotros lo mostramos. es muy común que, que se nos presenten errores, en, sobre todo cuando estamos, eh, comenzando a, a asimilar la marcación, ¿sí? entonces, eh, pues, ah, digo, esto es un ejemplo, pueden, pueden haber tantos errores, como etiquetas, podamos nosotros tener, eh, pero, sí existen errores comunes, que nosotros, a lo mejor, eh, podemos, mostrarles a ustedes, y que, y, y mostrarles cómo también los pueden, eh, resolver. Entonces, eh, esto es nada más como, con fines, este, ilustrativos, si tienen también alguna duda, o comentario, eh, pues, con gusto aquí los, los asesoramos. Aquí, por ejemplo, tengo la generación de este XML, en realidad, normalmente los, errores de estructura, se nos aparecen aquí, en este primer reporte, que es donde se valida, eh, la estructura, digamos, que, de, del esquema de metadatos en sí, eh, más bien, que tenga que ver con la estructura de validación, de lo que es un XML, por ejemplo, este, errores como el que vimos, también se nos reportan como, de, de, de incongruencia dentro de la información, a nivel de metadatos. Esto, eh, es muy común. Aquí, el reporte de validación, pues, me salió limpio, pero al momento yo de pasar, a un reporte, de validación, ya en el style checker, es decir, eh, el reporte de estilo, que, que hace cielo, los errores que nos reportan aquí, aparecen de esta manera. Sí. Nos puede reportar dos errores, en este caso, en este ejemplo que les estoy compartiendo, y, normalmente, nosotros tenemos que hacer como un barrido, de todo, de, de todos los metadatos, que están insertados, en el XML. Entonces, al momento de, hacer el barrido, los errores se nos presentan, de esta manera. Se nos señala, el tipo de error, que nosotros tenemos, en, en, en qué elemento, aquí, Person Group. Unexpected, Text Content. Bueno, hay algo que está raro dentro de este, de, dentro de esta parte de nuestro XML, y si nosotros, para ubicarnos, bueno, aquí nos está refiriendo, a la, eh, referencia número dos. como les comenté al, al, al principio del taller, el, Word es solamente una interfaz, y no necesariamente, las, las etiquetas corresponden, cabalmente, en el nombre, o tampoco en el valor, que, que nosotros manejamos en el Word, es decir, al momento de nosotros exportar, el XML, ya se ajusta, eh, se ajusta de manera puntual, a lo que la Jax dice, ¿sí? Porque si ustedes lo revisan, pues, nosotros jamás marcamos una etiqueta, que se llama, Element Citation, o que se llama, Person Group, ¿sí? Hay algunas que sí coinciden, por ejemplo, la de Source, sí coincide, este, directamente con el nombre, de la etiqueta en el Word, pero por ejemplo, Publisher Lock, pues, nosotros la marca, nosotros lo marcamos como, Pub Lock, o Publisher Name, nosotros lo marcamos como, Pub Name, entonces, no siempre coincide, digamos, que, eh, directamente con el nombre, que nosotros, que, que se le asigna en Word, con lo que ya se exporta en el XML, porque en el XML, también se exportan mucho, mucho más, este, etiquetas de las que nosotros marcamos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en el B2, que es lo que podemos decir, que en la referencia número 2, tenemos un error, en Person Group, es decir, en el grupo de, de, de autores, por así decirlo. aquí, aquí tenemos un error, pero, también tenemos que ver, dónde está el otro error. Aquí, existe otro error, que dice, en el elemento, X-Link, hay un atributo, en donde se está, eh, omitiendo, el esquema de URI, es decir, hay un error, de asentamiento, de, la página web, ¿sí? el URI, se acuerda que nosotros, lo identificamos como, eh, es la, es el atributo, que identifica a la página web, eh, a lo mejor, ustedes ahorita, se, se hacen un poquito bolas, pero nosotros ya lo sabemos, por, todo el tiempo que hemos estado, marcando, eh, documentos, sabemos que, se nos está refiriendo a un, X-Link, pues, se puede, eh, inferir que es, con respecto a un link, que tenemos en la, eh, aquí, estamos dentro de nuestras, eh, FN Group, es decir, en nuestra lista de, de notas al pie, entonces, está en la, en el identificador, FN2, es decir, en la nota 2, ¿sí? Entonces, nosotros, nos podemos regresar, a la marcación, y entonces, vamos a ver nuestra referencia, número, eh, cinco, que es donde, nosotros, ah, no, en la referencia, perdón, era en la, si nosotros queremos regresarnos, al informe, no es necesario generar de nueva cuenta, el XML, nos podemos regresar al informe, de estilo, directamente aplicando, en la, XML con palomita, y aquí, era en la 2, ¿no? El, Person Group, hay un contenido ahí, inesperado, que dice, y, en la 2 también, en la nota 2, entonces, vamos primero, aquí, me voy a revisar, la nota, la referencia, número 2, y, a lo mejor, aquí yo les estoy mostrando, bueno, a ver, ¿cuál sería el error, en esta etiqueta, en esta referencia, número 2, no sé si alguien así, de, de primera vista, pudiera identificar, qué error es el que pudiéramos tener, si en dado caso, que no lo pudieran ustedes, ahorita, identificar, Julio, no es donde Patricia, nos comentó, del apellido Nieto, que como que lo ponía, a, eso no, ese, ajá, ese, ese valor, aparece como error, precisamente, porque, como ella comentó, esta interfaz, fue creada en Brasil, entonces, ellos, no identifican como, Nieto, como apellidos, en muchos casos, lo identifican como sufijos, es como, es como el Junior, o el Senior, el Neto, ellos lo identifican como sufijo, en la mayoría de los casos, pero, por ejemplo, en México, es muy común, que Nieto sea un apellido, y si sea adecuadamente, surname, entonces, ese error, pues, lo omitimos, y si tiene que ver, con un error, en una identificación, aquí, de un autor, porque, si se dan cuenta, aquí, Hernández J, pues, está marcado, con la etiqueta de P autor, pero le hace falta identificar, pues, su apellido, ¿no? O sea, aquí, está diciendo, de que, el P autor, pues, sí está identificado, pero, aquí, la máquina, no sabe cuál es su apellido, y cuál es su nombre, entonces, por, por validación, de la DTD, por fuerza, cada autor, debe de contar, al menos, con el apellido, ¿sí? Si omitimos el nombre, no hay tanto problema, luego, dependiendo, de la norma de citación, pero casi todas contemplan nombre, o apellido, aunque estén, los nombres, en este caso, abreviados, entonces, voy a hacer la corrección, en red, le voy a marcar, esto como surname, y la J, como first name, entonces, en este caso, pues, ya debería de estar corregido, este error, ahora, yéndome a la referencia, número 2, digo, a la nota al pie, número 2, aquí, tenemos que, el esquema, de las direcciones web, hacía falta, ¿no? nos decía el reporte, yo estoy observando aquí, que en esta dirección web, pues, nos hace falta la instrucción, de HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, que es como una instrucción, básica, para que, se nos, redirija, a la instrucción web, correctamente, ¿sí? A la dirección web, correcta. Entonces, yo le voy a poner aquí, HTTP, y también en el, en el link, que tengo acá, le voy a poner, HTTP, ¿no? aunque esté así, este, en otro colorcito, no hay tanto problema, entonces, esto ya debería, de corregirnos, este error, ¿sí? Aquí voy a, 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 a juntar, lo de los, metadatos, porque no es conveniente, que dejemos espacios, dentro de las instrucciones, ¿sí? Entonces, al momento, de corregir esto, podemos generar, nuevamente, el XML, para ver si, en realidad, si se nos corrigió, o podemos irnos, al siguiente, este, reporte de investigación, digo, del reporte de validación, aquí, en este caso, pues, yo ya generé, nuevamente, el XML, es necesario, generarlo, de nueva cuenta, porque, si nos vamos, directamente, al reporte, de validación, como lo hice hace rato, pues, van a seguir apareciendo, los mismos errores, ¿sí? Entonces, ahora que nos vamos, al reporte de estilo, pues, ya no debería, de aparecernos nada, así como lo vimos, anteriormente, si nos vamos, al reporte, de data, pues, aquí, notamos que existen, siete errores fatales, hay errores fatales, que a pesar de su nombre, todo, escandaloso, los podemos omitir, pero, es conveniente, que tanto los reportes, de error fatal, como de error, los revisemos, nuevamente, porque a lo mejor, puede que se nos haya, pasado alguna revisión, ¿sí? Entonces, vamos, a checar, aquí, en este ejemplo, de que se trate, ese error fatal, bueno, en algunos casos, aquí nos reporta, que el ORSID, por ejemplo, no es un valor, válido, a lo mejor, puede que nos pase, como el error, que hace rato, vimos, ¿sí? que a lo mejor, exista algún, espacio, porque, este ORSID, normalmente, contiene, 16 dígitos, separados, en cada cuatro dígitos, por un, este, guión, puede que sea, que en algún caso, nada más, hayamos, hayamos asentado, o el autor, haya asentado, tres dígitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor, ese error, viene desde el autor, nosotros, tenemos la posibilidad, como editores, de preguntarle al autor, oye, tu ORSID está mal, no nos está, no nos está, este, no nos está dirigiendo, a un ORSID válido, entonces, por favor, pásanos el ORSID, que es correcto, esto también, lo pueden, ustedes, corregir, antes de que se mande, a publicar el XML, ¿sí? A lo mejor, ya se les fue, en el PDF, pero también, tienen la posibilidad, de corregirlo, en el PDF, y subirlo, de nueva cuenta, a su OJS, esto es algo, muy común, o sea, aunque ustedes, crean que, que, los, los, los editores, o el equipo editorial, ya le dio, diez barridas, al, al, este, al PDF, es común, que también, que se vaya, o no es imposible, pues, que se vaya, ese error, en algún caso, ¿sí? Aquí, el reporte, de validación, de los, de los metadatos, pues, también, hace, esa validación, ahora, el siguiente error, o advertencia, que nos está reportando, siempre es bueno, también, revisar las, las advertencias, aunque estén, en amarillo, nos está diciendo, que Elena Román, no tiene Xref, es decir, los valores esperados, es que, o nos remita, a la afiliación 1, o a la afiliación 2, y si ustedes, se van aquí, al reporte, de la afiliación, 2, pues, nos está diciendo, de que se esperaba, que alguien tuviera, una afiliación, 2, ¿qué pasa, en estos casos? Bueno, ya tenemos, este error del ORSI, ya tenemos, el error de afiliación, si quieren, podemos darle, la barrida, a todos los, a todos los errores, lo anotamos, en una listita, y ya que regresemos, a la marcación, pues, ya he corrido, revisamos, todos los errores, ¿no? En dado caso, de que no lo queramos hacer, sí, podemos ir a corregir, un error, aquí, a la marcación, vemos, el error, del ORSI primero, y efectivamente, hay un espacio, aquí, ¿no? Es como el que, mencionamos hace rato, lo juntamos, aquí salvamos, pero no generamos, el XML, nos regresamos, al reporte, se queda grabado, el reporte, el último reporte, de la última generación, del XML, y bueno, aquí sigue el error, pero es porque, no hemos generado, el XML, pero podemos consultar, el siguiente error, que es este, de la afiliación, entonces, podemos regresarnos, a la afiliación, ¿qué pasa? Hay revistas, que ponen, más afiliaciones, de, de las que vinculan, a los autores, es decir, podemos tener, dos autores, pero aquí reportamos, tres afiliaciones, ¿no? O tenemos, dos autores, con una afiliación, por ejemplo, aquí, que estuviera, uno, y uno, y se le fue, la dos aquí, entonces, queda volando, esa dos, y estos, son casos reales, pues, o sea, lo que yo les comento, son casos reales, de que ponen afiliaciones, demás, que no se vinculan, a ningún autor, bueno, esto también, nos lo reporta, el validador, y nos dice, oigan, hace falta aquí, un error, digo, hace falta aquí, corregir un error, porque se les está pasando, de que no vincularon, el segundo autor, con otra afiliación, que está ahí sobrando, entonces, eso también es común, que pase, en la, no en la marcación, sino también, ya, en el pdf, que ya se mandó a publicar, ¿no? Entonces, pues, estos errores, son posibles, de corregir, en todos los niveles, pero bueno, aquí, la afiliación, sí, nos hace falta la dos, ¿no? Entonces, ya corrijo, ya vinculo, el segundo autor, con su segunda afiliación, y todo ok, entonces, voy a salvar, pero no voy a generar el xml, me voy a ir directamente, al reporte de error, anterior, entonces, el ors ya lo corregí, la afiliación ya la corregí, ahora aquí hay una fecha, de recibido aceptado aquí, la fecha, de recibido, debe de estar, antes de la aceptada, es decir, hay un error ahí, en los metadatos, esto, también, es, no es muy común, que suceda, pero sí sucede, que se nos van las fechas, de afiliación, de recibido, perdón, de recibido y aceptado, se nos van las fechas, y pusimos una fecha, que a lo mejor no es, ¿no? Entonces, aquí, la fecha de recibido, en los metadatos, está como 2021, 06, y aquí, en los datos originales, está 2020, del 02, que es el correcto, ¿no? Pero a veces, también aquí, en los datos, asientan fechas erróneas, de aceptado, y lo único, con lo que puede ayudarnos, aquí el programa, es diciendo, bueno, es que, pues, por lógica, no se puede recibir, un, un, este, un manuscrito, antes, de la fecha de publicado, ¿no? O sea, bueno, más bien, después de la fecha de publicado, por lógica, no puede pasar eso, entonces, nos reporta, también, ese tipo de errores, el, el, el programa, ¿no? Aquí, yo lo voy a corregir, le voy a poner, 2020, del 02, y de esta manera, pues, a lo mejor, ya pudiera, ya pudiera estar correcto, en la fecha, ¿sí? Voy a salvar, y me voy a ir a, a otro error, que a lo mejor pudiera, porque, se nos reportaron varios errores, ¿no? Entonces, el de la fecha, ya está corregido, aquí, el de, se esperaba, abstract keyword, para, article type, asegúrese, de que el article type, de, de esta, del abstract keyword, sea correcto, bueno, a lo mejor, ahí se me fue, alguna, cosa, en algún idioma, en algún, asentamiento, de, de que nada más, puse un abstract, porque, por ejemplo, si yo tengo, dos títulos, en dos idiomas, aquí, también, se nos va, a decir, oye, si pusiste dos títulos, en dos idiomas, también, pues, lo normal, es de que asientes, un, un abstract, dos abstract, uno, en el idioma original, y uno, en el traducido, y dos conjuntos, de keywords, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Pues, que estoy viendo, que, el idioma, hay dos idiomas, indicados, en español, uno, que está en las palabras clave, en español, que es correcto, y otro, que está, en español, pero este, es en el idioma inglés, ¿sí? Tenemos que corregir esto, lo podemos corregir, si sabemos hacerlo, de manera manual, lo hacemos, de manera manual, si no nos vamos, al keyword group, con lapicito, les, le asignamos, el idioma, correcto, ¿sí? Lo salvo, me regreso, al reporte de error, y también, hay algunos otros errores, por ejemplo, de que no me encontró, la mención, de la cita 2, y la mención, de la figura 2, y del Che 1, que tampoco está mencionado, bueno, del Che 1, ya sabemos, que se refiere, a la figura, que nosotros marcamos, en el anexo, esta figura, no tiene mención, en el texto, pero sí tiene mención, en el anexo, entonces, ahí no hay tanto problema, pero la referencia 2, no está citada, ¿sí? Esto es muy común, pero esto ya depende, de la norma de citación, de cada una de las revistas, ¿no? Hay algunas, que ponen bibliografía, y en la bibliografía, normalmente, también se ponen referencias, que el autor, a lo mejor no citó, pero consultó, ¿sí? En las referencias, normalmente, sí deben de ir citadas, todas las referencias, que se listan, ¿sí? Bueno, eso es, como lo normal, que suceda, aquí Martínez R, no está citado, si yo me voy a buscarlo, a mi texto, pues, aquí se quedó sin marcar Martínez, ¿no? Y aquí también, y entonces, en este caso, sí existe Martínez, yo lo voy a marcar, haciendo la referencia bibliográfica, la R2, y en la que sigue también, ¿sí? Para que se me quite ese error, y el otro error, era de que la tabla, la figura 2, pues, no está citada, puede que, se nos haya pasado, este, marcar la figura 2, el llamado de la figura 2, a pesar de que la figura 2, y el llamado, si está, hay algunas figuras, que no, este, que no están, no se, no hacen llamados en el texto, pero eso ya, cada vez se está usando menos, ¿sí? Ya de acuerdo a las normas, editoriales actuales, de buenas prácticas, se recomienda que se haga, los llamados de las figuras, de las tablas, etcétera, ¿no? Entonces voy aquí a hacer, la, el llamado, a la figura 2, que es la F2, y listo, ya casi termino, este, voy a guardar, el cambio, aquí, por ejemplo, tenemos que, en la B1, el, los libros, requieren año, ¿no? Normalmente, un libro, cuando se publica, pues requiere año, y si yo aquí veo, aquí está mi año, a lo mejor, se me, se me fue marcar ese año, el de nieto, pues ya vimos, que ese error, es omitible, aquí las webpages, dicen en la 5, dice, el tipo de, de, de publicación, como webpage, requiere un next link, es decir, que requiere, por fuerza, si nosotros marcamos, una referencia, identificada, como página web, por fuerza, requiere un, este, un, una dirección web, para ser considerada, como tal, ¿sí? Este es en la 5, tenemos la 5, en la 1, y aquí en la 6, nos está diciendo, de que el journal, por fuerza, requiere el título, de un artículo, ¿sí? Y que dice, el chapter title, no está permitido, para el tipo de publicación, entonces, aquí lo que puede haber pasado, es de que yo marqué, el título del artículo, como un título, de capítulo, ¿sí? Esto es en la 6, entonces, me puedo regresar, a las referencias, que damos que era, en la, es en la, en la 6, en la 5, y en la 1, me parece, ¿no? Aquí está el year, que me faltó marcar, lo voy a marcar, me voy a las refs, a las subetiquetas de refs, y aquí marco date, en la 5, pues marco la URL, me hizo falta marcar, y en la 6, pues, aquí marqué el chapter title, pero en realidad, es un article title, ¿sí? Y este tipo de errores, son los que nos puede reportar, el, el, este, el XML, el validador XML, en el,